Los petardos y el olor de los gases lacrimógenos se apoderaron del centro de la ciudad. Fueron más de cuatro horas de enfrentamientos. Las calles cochabambinas se convirtieron en campos de batalla. En dos oportunidades, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón pretendieron tomar las instalaciones del restaurado, pero fueron reprimidos. Un total de 57 estudiantes fueron arrestados, entre ellos 16 mujeres. Todos fueron trasladados en camionetas a instalaciones policiales. No, no estoy parte de la organización. Yo voy a estar retornando a mi casa y de la nada nos está agarrando aquí. Un grupo de estudiantes instalaron una vigilia en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, exigiendo la liberación de sus compañeros. Esta unidad policial cerró todas las puertas e incluso se prohibió el ingreso de los medios de comunicación. Lo que pedimos ahora es que los liberen. Vamos a seguir aquí en vigilia hasta que los compañeros se queden liberados. Los estudiantes resultaron heridos exigiendo la renuncia del rector y la anulación de la resolución que titulariza a los docentes extraordinarios. Después de estos hechos, los trabajadores administrativos declararon un paro de 24 horas. Y los docentes también se pronunciaron. Ha dispuesto un paro general indefinido hasta que retorne la normalidad a nuestra institución.